Aquí todos contamos La cromática del Jalicero Compatemos O manda a mi compa Jalicero Chilpancingo Agua Vitorio María Lice Y se vuelve a bailar Báilele Con el video el teléfono Con el copa Ahí viene fuego Ahí viene su paisano Ahí viene su paisano Ahí viene Sui Demoti Sui Demoti Vamos a ver a Sui Vamos a ver la visión Sui Demoti Vamos a ver señores Ahí es el toro que se llama el foco Fuego 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 Ahí está mi compa Sui Demoti Y se puerta Puerta Uno Dos Ahí le van los puentes Chuy Sala de reflejo Ahí va a ir Ahí va la vida Ahí está el foco Ahí está yo Vamos a llevar Másicamente Señores Señores Ahora jueves Cabezales Ayúdanos 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 Venga los cabezales Venga los cabezales Vámonos Así de esta manera Que compas muy de mochi Venga Venga pues Venga el aplauso Venga bien Venga Ahí está Venga polines Entreguenlo sí Que me entreguen sí Que me entreguen el sombrero Me entreguen el sombrero